Leche también, dos ya de arroz en leche, también se dieron la oleada de arroz en leche, se dio bebida en el almuerzo, bebida en la cena, sobró todavía, llevaron los que ayudaron, pollo, pollo crudo pero preparado, solo podían ponerlo a cocinar en la casa prácticamente. Y la verdad que pues gracias a Dios que alcanzó, sobró y que pues mucho, hasta ustedes creo que van a llevar sodas para la casa, llevarlos, cuatro fardos cada uno. ¿Por qué no quieren? ¿Por qué no quieren? Si ahí están las sodas, lleven sin miedo. Llevan lo que quieran. Cuatro para Vallarta. Ajá, hasta ellos llevan. Cuatro para Vallarta. Sí. Hola. Ah, sí. Sí, la verdad que. Cuatro colchonetas llevaban para la casa. A ver, le dijeron, vaya, agarre todo lo que sobró, sobró colchonetas y un farto que yo estaba ahí. Cuatro colchonetas. Sí, la verdad, sí. La verdad que pues yo dije desde el principio que yo decidí hacer esto, dije, lo quiero, le dije a los hermanos cuando los llamé. Le dije yo, no importa lo que se gaste, lo que conlleve, que es algo que yo quiero hacer. Y la verdad que quizá es la única vez que no me ha dolido gastar lo que sea necesario, o sea. Todos dicen eso, este señor. No, este. Señor. 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 Muchacho, muchacho. Señorito también. Este muchachito. Ah, sí. Le estaban dando primero la pizza y después los juguetes. Entonces hasta dejaban la pizza por un lado y comenzaban a revisarlo y después comían así. Y bien emocionados. Sí, como yo digo, quizá primera vez de que prácticamente, o sea, no me ha dolido, pues. O sea, no he sentido en ningún momento que haya sobrado lo que sobró. Pero mejor todavía se regala, se ayuda a otras personas, llega a otro lado, no importa. Pero lo que importaba era que era para Dios y que fuera lo mejor posible. Y yo creo que se cumplió ese objetivo y así fue. Así es de que, bueno, y todavía tenemos, porque vamos a ver si hacemos una ayuda, ir a donar agua, ir a donar dulce, a la escuela. Ajá, no, pero la soda, como que, creo que, sí, mejor. ¿Quién fue el que dijo que? Mejor agua. Los quisiéramos de ir a regalar sándwiches con soda. Ajá, hay pollo como para hacer sándwiches, para ir a regalar un refrigerio a la escuela con los dulces, soda. Yo le dije a la hermana Juan Pablo que un asilo sería bueno. Ah, sí. También un diente. Pero lo que pasa es que no puedes darle dulce, no puedes dar soda, porque la mayoría tiene ya diabetes y no se puede. Pero no termina de chavos. Estaría bueno de ir a, así como a vendedores, así como en Carasucia, que en Carasucia se encuentra bastante de vendedores que andan hacia ambulantes en la calle, a veces hasta no. Vaya, a ver si quiere ir a vender con una hielera allí, dice. Ah, también. No importa yo voy. No importa yo voy. Está durmiendo, ya va a ver. Ahí está durmiendo, chiquito. No, pero si salió de eso de ir a que. Esa idea ya vengan a ir con la hielera, dice. No, no. Lástima que esta semana no vamos a estar nosotros porque nos vamos para la República Dominicana. ¡Vamos! ¡Nos vamos! Estaba regando con Don Pele y estaba así haciendo nada Y le dijo, andate a dormir y le dijo, vamos a regar con nosotros con Pele No, me dijo, hoy ya no me duermo porque tengo lentes No, no, me pongo mis lentes, no sé por qué siento como que mis ojos se abren más Corre, a todos los Anayeli se los quitó porque muchos los abrieron Ya no me acusó Algo así se le abrieron los ojos Anayeli con una careta andaba por todos Nada, la alumna le decía cuando daban los huetes ¿Quién falta de juguetes? ¿Quién le decía? ¿Quién falta y el vecino? Yo los miraba y dije no, está mal ¿Qué mala peor? Fuimos por una bolsa de juguetes y dijo yo quiero regalarle a las niñas Vamos a llevarle y llevamos una bolsa de barbies Y luego llegó una niña y dice yo quiero un carro No, es que ella con carro juega No, es que ella con carro juega Es lo que pasa Y también a mi me dieron Se fijó que hay más muñeca Llegaron a mi y me dice Mire a ella no le dieron, le dieron una muñeca Pero quiero un carro Y me le quedo viendo el carro quiere Si es que carro con carro juega con la hermanita Me dice Nosotros que ya estábamos en la última tía Y de repente vino usted Y salió quizás con la bolsa No sé cómo fue Fue que todo se descontroló Y a nosotros los agarramos Todos podemos pulirnos salimos de ahí Es cierto Llegó a hacer el descontrol Es cierto Llegó a hacer el descontrol A la vez que no lo mude por ustedes No ve que hasta hoy me doy cuenta De que los desgraciados Armando y todo aquel Allá va él a él Dígale Por eso que me cayó toda la gente a mí Allá va él a él Vaya a decirle A usted lo mandaba A usted lo mandaba A ver yo me divertí cuando cayó toda la gente Así porque yo sacaba uno Y empezaba todo a agarrarlo Casi daban duro Pero no me acuerdo a quien el que estaba ahí con los juguetes Creo que el mico fue El mico fue Y entonces y yo sacaba Porque él andaba No, la Jamie si lo grabó La Jamie me dijo que había grabado Y entonces Entonces el mico estaba Yo estaba aquí El mico estaba con la bolsa Yo de la bolsa el mico sacaba Y empieza la gran grulla de gente Y encima el mico subía para quitarlo Y me decía Y a la amiga se le hacía así Porque la ALLE le decía Vení le decía al niño Y le agarraba la mano No, 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 a vos yo te vieron Y estaba ahí una muchacha que era de la mano Y como ya no había dicho que cambio Andar cambiando juguetes Quitaba tiempo Y viene una muchacha y me dice Por favor, me dice La niña es tan fanática de los ponis Me dice Regáleme un poni Y me dice Fíjese que ya no ando Y a la gente le iba la ALLE ¡Ey! ¿Qué te ha pasado aquí? No, 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 no Porque después el pastor me regaba el nombre No, no, no 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 No, no No, no Yo lo vi, mire, porque Borja El pastor No me dijo Que se lo iba a agarrar o no ¿Entonces qué? Saben que me estoy recordando Cuando me hicieron la grulla un poquito antes llega un bichito de cordomelo un bichito gordito tenía como 12 años y llega, denme un juguete, denme un carrito le dice, le dice cordomelo ¿cuántos años tendré? le dice ¿dónde? le dice, va, sentate mejor ¿qué es esto? ¿hay que rincon para comparlo? no, así salió no, acá llegó una niña va a llorar porque le querían cambiar la muñeca por un pony y decía la niña, cámbiamelo por un pony y alguien le dijo, no, yo creo que fuiste no, no, no y la niña detrás de nosotros con la bolsa viene muchacho, cámbiamelo por un pony no, por favor, yo cambio dos muñecas por un pony dos mamis por un pony hasta el negociante la niña me decía no me han dado muñeca y lo más loco que atrás ni había ni desimulado tapado con un trapo y cómo se miraba la caja la muñeca cuando había terminado cuando había terminado ya el culto y que ya la gente la última estaba yendo fue la cuando voy viendo yo iba saliendo de la sede un montón de gente con bolsillos pero hasta dónde habían conseguido la bolsa no sé pero llevaban pero llevaban por lo menos llevaban sus cinco a seis juguetes cada uno eso es lo que yo iba cuando el pastor decía de que porque a veces nos llegaba una muchacha con un niño y decía regálenme uno para el niño porque no me la dieron porque como no estaba sentado no me la quisieron dar por el baño nada me decía todo el niño que le pedía es que en el baño estaba y no me la dieron me decía yo la manita a las dos manos y no tenía nada y yo decía no si no están sentados a nadie se les va a dar por favor vayan a sentarse si quieren que les de y si ya pasamos allá pues lo siento si ya quedaron sin juguete decía el pastor y venía yo y cuando él pegaba la vuelta acababa el juguete yo le decía así a la mujer así porque agarraba el juguete y nunca me lo agarran y hasta le puyaba así con el juguete y no es nada yo así lo daba ajá sí da lástima ajá sí da lástima me gustó de unos niños eran bien humilditos andaban vestidos tan pobremente que le digo había como cinco eran hermanitos y llegó un niño chelito con el pelo así bien paradito a mí no me han dado huete desde por una gran fila venía allá por la casa y le digo yo y donde está le voy a llame le voy a sentarse papito le voy a le vamos a dar y después este al rato lo volví a ver en otra silla abajo y le digo yo no quiero ver si de verdad no le han dado miren no me van a estar mintiendo porque me están mintiendo no le vamos a dar un premio bien grandote y la hermanita más mayor que los andaba cuidando no mamita no los han dado y viera la carita que hizo y era verdad nadie nadie